hola 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 bienvenidos a mi canal de twitch bueno vamos a empezar ya al fin el modo carrera un jugador en el que bueno vamos a lo típico vamos a crear un jugador y a ir cambiándolo nombre pues lo vamos a crear como nosotros vamos como yo samuel apellido y como tal pues samuel nombre en comentarios pues vamos a buscarnos a ver si estamos no sé por qué nunca me ponen no sé por qué nunca me ponen no sé por qué nunca me ponen si mi nombre es normal como s görüş pers période les cartel ्α wait ② ② ② ② ② ② ⑥ ② ⑑ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ Pues nada, como siempre, Sam. A mi me pones el 10. Año de nacimiento. Lo más joven que podamos. Están del 2004. 2004. Sí, las matemáticas, las matemáticas. 2004 menos 2022 son 18. Vale, ya tenemos 18. Pues sí. Vale, físico. Porque no nos parecemos una mierda. Atacante. Atacante. Levantar el centro. Cabeza, vale. A ver, lo de la cara un poco... Un poco la cara da igual. Tona de piel... Pues mira, yo estoy blanco. Pero coño, no estoy tan, 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 tan blanco. Ahí sí. Ojos. Los ojos, los ojos, los ojos son color verde. Las cejas esas, sí, me están... Nanapia, pues así. Boca. 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 Bueno. Hombre, no es porque estoy afeitado, pero... Fatone. Ese no es porque estoy afeitado. Literal que ahora estoy así No sé, no me parezco una mierda Barbea Equipación Tengo que suelta, ya me pongo esto Uff, unas botitas puma Son caliche Tengo que suelta, ya me pongo esto Vale, animaciones, pues yo creo que un poco celebración aleatoria Vale, la pregunta del millón ¿A qué equipo nos vamos? Es la Liga Inglesa, eso seguro El Ali2 A ver si está el El Colcher Oye, el Rotetek ¿Y dónde está el Buri? ¿Y el Buri? Barrow Bratsy Carsley Culture Me gusta el Don Caster Me voy a ir al Don Caster Vamos a fichar por el Don Caster Eh, dificultad, no Cosa mundial Vamos a ver, ya me voy a ir al Don Caster Vamos a ver, ya me voy a ir al Don Caster Vale Vale Un O A Dor Oh, está nuevo Vamos, compis, pasar Habréis notado que hay caras nuevas Hoy inician su andadura para entrar en su primer equipo El camino puede ser largo Haced que se sientan a gusto, ¿vale? Bien Ahí está Samuel Venga, es tu turno Decisiones durante esta temporada Podrás participar de muchas actividades que definirán tu estilo de vida fuera del campo Compras e inversiones Gástate tu sueldo en un estilo de vida lujoso En potenciar tus habilidades O en causas sociales Además podrás invertir parte de tus ganancias para amasar más dinero Recompensas Cuando realices actividades Recibirás puntos de personalidad y más cosas Eligen las actividades Que puedan ayudarte a definirte como jugador Tanto dentro como fuera del campo Saluda a tus Saluda a tus compañeros Que todos sepan que estás A punto A nivel de personalidad sin rasgos Punto Motiva a tus compañeros Ah Vale, vale Publica las redes sociales Para que tus compañeros se enteren De que vas a plantar la escara Y que si no van a estar a la altura Más les vale quitarse de en medio Envía un mensaje Al grupo de chats de compañeros Diciéndoles que esperan lograr grandes cosas A su lado de esta temporada Hombre, prefiero poner este Punto G Alturista 20 Vale Vale, yo quiero jugar Vale, ¿y ahora qué? Tu puesto en el equipo Tu rol de plantilla para los partidos Se basa en tu valoración de manager Empiezas como suplente Y mejora tu valoración Hasta ganarte un puesto como titular Mejora tu valoración de manager Participar en las sesiones de entrenamiento Semanal y completar los objetivos de partido Harán mejorar tu puntuación Evita quedarte fuera Si no consigues ganarte un puesto en el 11 inicial Tu manager podría cederte o traspasarte a otro club Gana puntos de personalidad Las actividades Las sesiones de entrenamiento Y el estilo de juego durante los partidos Harán que gastes puntos de personalidad específicos De cada uno de los tres tipos de personalidades que hay Nivel de personalidad Nivel de personalidad La cantidad total de puntos de personalidad Determina el nivel de tu personalidad Este nivel establece el valor De las mejoras de atributos Que recibe el jugador Según su personalidad Mejora de los atributos Hay ocho de estos Vale Podemos hacer Laberinto de regate El tiro Y un juego de ensayaga Y un juego de ensayaga El tiro Vamos a ver. Ay, me he comido uno. Vale, siguiente ejercicio. Battle portero. Este a mi se me da mal. Bueno, no se me da tan mal. Ay, al palo. Último. ¿Cómo que una F? Ok. 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 Carajo. Carajo. Madre mía, que locura. Vale, a ver. Ay. Uf, ahora se enchufe una. Este... No, ese va. Uy. A ver, a ver, a ver, a ver. Que malos somos. ¡Ay! ¡Qué malo! Vamos, bien ¡Qué pena! Bueno, ni tan mal. Bastante bien. Sube a nivel. Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo mientras estoy jugando. Ojalá que sea la maldita bestia. Vale, eh... Puntos de habilidad. Y aquí es donde se mejora. ¿Será que impersonaliza? No. Progresión. Esto. A ver, lo primero que quiero yo es el ritmo. Vale. Y aquí veo yo que tengo 68 de media. Con el petango de uno. Y con uno no hago nada. Vale. Entonces... Quiero seguir. Continuar. ¿Qué pasa? Que no hay entrenamiento. O tengo que entrenar yo por mi cuenta. Toc. Actividades. Inversiones. Inversiones. Pero que no puedo hacerlo. Así que... Literal que tengo 642 euros de la cuenta. Completado. No. No cumplo con Roxy. Ganado. 10 restantes. Sacciones disponibles. 3. Vale. Vamos a entrenar. Este de Battle Portero lo voy a cambiar. Poder. Potencia. Potencia de tiro. Mejor. Potencia de tiro. Ah, vale, que es así Madura mía la cabeza esto ¿Qué le pasa esto? ¿Qué le pasa esto? ¿Qué le pasa esto? Coño, pero ¿por qué no me deja disparar bien? Qué malo, qué malo, qué malo No, siguiente no No lo voy a volver a hacer Me voy a poner una F ahora, pero bueno, no pasa nada Trofeo ganado, trayectoria equilibrada Los hinchas de Lancaster celebran el fichaje de Samuel Sé que se han puesto listos para el fútbol de primer nivel Bueno, aún es muy pronto Muy pronto, pero bueno, veremos Jugar un partido, sí, esto es lo típico Yo sí me estaba perdiendo Sí Sí Sí, lo tengo activado Y ahí tenemos el cambio Y sí, parece que tenemos debut, Paco Debutamos Y además de un jugador de la cantera Algo que siempre gusta a la afición Veremos qué tal juega en su primer día Y muchas esperanzas puestas en él Anderson Sam Vamos, vamos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¡Que viene interceptado ese ataque! ¿Por qué? Tiene acciones de pase ¡Vamos! ¡Ay, qué mal! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Es un día especial para nosotros! ¡Debutamos con el Doncaster! ¡Un górner de manual! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! ¡Así se corta una jugada! Yo sé que estamos en la última división inglesa, pero... Niños, de los pases es un poquito mejor ¡Será saque de banda! ¡Sigo dando noticias! ¡Soy una máquina porque Canales! ¡Se marcha! ¡Ha sido traspasada al West Ham! ¡Procedente del Betis! ¡Desde luego Manolo es una gran noticia! ¡Y sobre todo muy buena para el club! ¡Que se... ¡Muy le pega! ¡Me 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 pega! ¿Por qué soy yo el que saca los córneres? ¡Se va a producir un cambio! ¡El balón vuelan a jugar! ¡Se van a los córneres malísimos! ¡Despega sin pensarlo! ¡Tiene el balón Samuel! ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Tendrán que probar de nuevo! ¡Ahora no parece que no Samuel! ¡Que pitaste! ¡Alta de cántaro! ¡No ves que están fuera de juego! ¡Hasta la colecciona debería darle las gracias por ponérselo tan fácil! ¡Ni el más forofo podría discutirle ese fuera de juego! ¡Ya sólo quedan 20 minutos para el final! ¡Intenta el pase bombeado! ¡Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo! ¡Mía! ¡Ocasión para empatar con el córner! ¡Cuidado! ¡Cuidado la palabra! por la contra con la contra Se sacará de la esquina. La cuelga el área. Falla el pase y lo recupera el rival. Ya solamente quedan 10 minutos. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Excelente visión de juego! Nadamar Central, el mismo, ya había visto que no llegaba. Pierde la posición tras la entrada. A ver, a ver si me sale. No, no me sale. Presiona, presiona. Pues se van al ataque. Les queda muy poco tiempo para el empate. El público le pide que tire. Samuel le pega. A ver qué malo soy, Dios mío. Ajustado pero fuera de juego. No tengo el pelón. ¡Ay, madre que se va! Ha salvado a este equipo con esa recuperación. Un de 89. Este contraataque no tiene mala pinta. ¿Cuánto queda, Ruiz? Un par de minutitos. A unos les parecerá mucho y a otros muy poco. Muchas gracias, Antonio. Consigue entorpecerle buena defensa. La presión funciona ahí arriba. Se acaba el partido. ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! Se acaba el respeto de guerra. Queda el disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. A ver, Paco, ¿qué te ha parecido el debut de este canterano? Debía de llevar tiempo soñando con este día, pero la verdad es que le ha salido todo al revés. Toca tirar de fortaleza mental para superar el disgusto. Bueno, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Tenemos entrenamiento. Puntos, habilidad. Entrenamiento, tal, tal, tal. Resistencia. Reflexo, resistencia, agresividad. A ver si así gano un poco también de velocidad y demás. Ah, no, espérate, 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 espérate. Déjame quitarlo porque el partido está acá a seis minutos, creo. Normal que se me hagan eterno. A cuatro y va que chuta. Vale, vámonos. Saludito para Jouta, bienvenido, ¿qué tal? Veo a Antonio gesticulando como un loco. Eso es que hay cambio, Norma, ¿no? Podrá funcionar o no, pero este cambio demuestra ambición por ganar. Vaya gilicórner. Tira Samuel al palo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Pelota cruza la línea de fondo tras tocar en la madera. Pueden adelantar a su equipo. Cuidado que sigue la jugada. El paradón que ha tenido que marcarse hace un momento. Se compensa con esta parada sin problemas. Acción fantástica para evitar el gol. Da gusto ver paradas como esas. Tiene opciones de pase. El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse. Veo peligro en esta contra. ¡Vamos a la pega! ¡Gol! ¡Gol! Nuestro primer gol. Sí, señor. Primer gol con la camiseta del Doncaster. Ahí lo vemos de nuevo como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero. Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces. Primer gol del joven canterano con 18 años. No en partido oficial, pero bueno, en partido amistoso. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Claro que apareció en esa mal. ¡Clayton! ¡Madre mía! Para dar pasos así, quédate en tu casa. ¡Tiene apoyo! ¡Y la cosa queda en nada! ¡Nada! Mira Paco, ahora mismo toma las páginas web del mundo. Llevan a su port... ¡Oh, Manolo! ¡Hay peligro! El conservero pone los guantes y atrapa el balón. ¡El balón cambia de dueño! ¡Mísimo! ¡Ah, el palo! ¡Pega en el palo! Se ve que el palo no quería que el partido perdiera interés y ha decidido que ese balón no entrara. Así que sigue la diferencia de uno. ¡El balón queda suelto! ¡Lo pierde! ¡Esto huele a ocasión! ¡Balón para el rival! ¡Esto huele a la puerta! ¡Pasa el peligro de momento, pero ojo! ¡Que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían! ¡Han leído el partido y parece que va a haber un cambio táctico! ¡Mira Paco, esto es increíble! ¡No, el gol estaba cantado, Manolo, pero el defensa se ha salido! ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Atención al contragolpe! ¡No pueden fallar! ¡El guardameta caza el tiro! ¡Qué malos son! ¡Qué malos son! ¡Kórner bien sacado! ¡Se acaba el peligro de ese córner! ¡Aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento este ataque va por el buen camino! ¡No sé yo si lo van a conseguir! ¡La presión funciona ahí arriba! ¡Ya solamente quedan 10 minutos! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡Aquí va a montar la contra! ¡Ojito que puede marcar! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Segundo del noncaster! ¡A pase, Samuel! ¡Cero! ¡Coño, cero dos! ¡Se zafa del rival! ¡Chuta! ¡El balón pega en el larguero y sigue el juego! ¡Qué oportunidad más clara han tenido! ¡Últimos cinco minutos del tiempo reglamentario! ¡La envía al área! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Puede intentar disparar! ¡Chuta con peligro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Doblete! Ha sido un gol extraño, la verdad A este nivel no se ven errores de colocación debajo de los palos Pero eso es lo que acaba de pasar Estaría bien que nos explicara a todos Lo que ha pasado ahí Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego ¡Ay, ay, ay! Y no me sabe Calizay Por poco el pase se le marchó por banda A mí esto me parece matar el partido y no dar opciones Pero esto es lícito ¡Mete el pie que ha suelto! ¡No me engañes Antonio! Segundo amistoso del Doncaster Para sumar tres puntos Y dos bolitos de Samuel Y una asistencia Partidazo Han ganado a domicilio Han hecho un partidazo con mayúsculas Se merecen todos los elogios que van a recibir estos días ¡Golazo! Gran partido del Canterano Que está yendo de menos a más ¡Golazo! 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 Tenemos entrenamiento Tenemos entrenamiento Subimos a nivel 5 Compra una cama elástica ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Vale Bueno Aunque nos montamos Aunque nos montamos Pero podemos No nos tramas Está no Vamos a checar Entonces Tengo Adiós Vamos a ver. Vale, seguimos. Vale, voy a jugar los momentos destacados. Vale, voy a jugar. Por cierto, Paco, no me digas que no tienes ganas, que que esto empiece ya. Pues se acaba la fase del grupo. Si te digo una cosa, a mí este torneo me está encantando. El ambiente, el acercamiento de los jugadores a la afición. Hasta luego. Se van a dar un paso. ¡Magnífico saque! El portero sacará de puerta. Samuel solo, un jugador muy solo. Y solo, un solo, un solo, un solo, un solo. La afición le avisa que chute a gritos. ¡Cómo se la juega! El equipo local le toca asumir la derrota en este final del partido. En fútbol a veces los partidos se deciden por detalles. Y hoy, sin duda, ese último gol ha marcado la diferencia. Tendrán que aprender a tener más concentración y a ser más contundentes. ¡Magnífico saque! Bueno, nos perdemos. Nada, no se me va el puto hipo. Actividades. Bajo rendimiento en el partido. Desviar las críticas. Insista en que tu rendimiento ha sufrido un... un bache puntual. Conrocar a todos los bien que han jugado en los partidos anteriores. Abro publicación de RSSL diciendo... ¡Hombre, a ver! Bueno, si esto es rebelde... Es que esto no se rebelde, o sea... Es que esto no se rebelde, o sea... Es que no se rebelde, o sea... Es que esto no se換en... Entrenamos. Bueno, tenemos el primer partido de liga. Soy consciente de que actualmente solo piensas en Doncaster, pero es mi deber... Bueno, esa lesión. Hola Samuel, me ha impresionado tu nivel en estos partidos de pretemporada, así que serás titular en el próximo encuentro. Ahora es cuando llegue a un nuevo reto con la competición de verdad y espero que estés a la altura. Estoy deseando conseguir gran éxito. Junto. Buena suerte. Vale. No tengo para hacer nada más, ¿no? A ver, aquí personalidad, ¿qué es lo que hace? A ver, aquí no puedo hacer nada. ¡Joder! ¡Mierda de hipo! ¡Mierda de hipo! A ver, aquí no puedo hacer nada más, 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 no puedo hacer Tío, no te sobras fuertes. ¡Titular! Uh, está calentito. ¿Soy titular? Eh, gracias. ¡Titular! Somos titulares contra el Stebensh, 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 Stebensh. No creo que exagere si les digo que este es uno de los partidos de la semana. Espero que el juego esté a la altura. Toda la acción en unos minutitos en EA Sports. Señoras y señores, preparados para una gran jornada futbolística. No hace falta que digan más. Llevan toda la semana esperando y el partido está a punto de empezar. En la cabina de comentaristas los hombres del FIFA, Lama y González. Se nota que ambos equipos querían que llegara este día. No por nada es su primer partido de la temporada. Esperemos que el partido cumpla con las expectativas. Pues sí, y sería muy importante para este equipo ganar el primer partido de la temporada. Si quieren tener opciones de hacerse con el título, que por algo es objetivo. Qué ganas tengo de ver qué tal rinden. Arranca el partido. Ya no hay tiempo para preparativos, rueda la pelota. Llega el tiempo del fútbol. Quiero sarcan ligados. Acord eso, mi limitabao cuando hay una vべ manera para empezar. No hace falta. ¿ Before me diar Bev. Espervi. Cuando haya ganado el partido? 거기وم las governaciones? ¡Cantada lo podríamos manejo! ¡Es una buena ocasión! ¡Buenas palabras, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Menudo pase tan malo! ¡Buenas palabras, Paco! ¡Buenas palabras, Paco! ¡Buenas palabras, Paco! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El pase es interceptado! ¡Estos tíos saben lo que se traen entre los pies! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Y la corta con enorme autoridad! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! ¡Campbell! ¡No podía dejar pasar ese balón! ¡Qué buena presión en ataque! ¿Lo viste? ¡Buenísima! ¡Mete el balón al espacio! ¡Samuel, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor! ¡El gol que abre el partido! Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado Disparo potente y ale Y le ha salido bien, todo hay que decirlo ¡Vamos! ¡Vamos! Este tanto inaugura el marcador, recuerden 1-0! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Lo vi dentro ¡Sacará el portero porque el balón se va afuera! ¡Buen intento, pero falta un poquito más de puntería! ¡Puen acción para superar al rival! ¡Mi madre, qué ocupación es! Pero cómo ha podido fallar eso Si era un gol cantado Pues no lo sé, pero estos son los errores De los que te acabas acordando, seguro Le complican la vida al chaval No, mira todo Y neutraliza ese remate Se sale tocando el Doncaster El balón cambia de dueño Ese pase al hueco puede hacer daño Venga, venga, venga Vamos, segundo Aquí volvemos a ver Esa contra que ha generado el gol Y cómo ha finalizado ese mano a mano Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada Ha sido a lo bruto Chutazo que no revienta la red de Milagro El entrenador está disfrutando como un enano Viendo a su equipo Ya ganan por una amplia ventaja Los primeros 45 minutos no dan más de sí Vamos con la segunda parte en marcha Menos mal que empieza Vamos, buenísimo el pase Mal Muy buena entrada, pero el peligro aún no ha pasado Corner El balón vuela hacia el área Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Mucho buena pega Está bien Newcastle Está bien Newcastle El avance puede ser peligroso El cuero llega al área Oh, man ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué tremenda plancha jugándose el tipo! ¡No! ¡No! Tenemos ya la repetición del gol Con ese centro que iba muy bien medido Y acabó definiendo con un cabezazo Nada mal Entramos en la última media hora del encuentro D0N Please return to your vehicle Revolución, excel, thank you ¡San! ¡San Puguen le pega! ¡Para lo del guardamata! ¡Se le ve con ganas de marcar de nuevo! ¡Smith! ¡El canterano de Doncaster tiene ganas! ¡Ese balón suelto cambia de dominador! ¡Busca el gol desde! ¡Busca el gol desde! ¡Al palo! Sí, ya lo llevo como un par de palos, eh Puede que ese palo acabe siendo determinante en el resultado final Por lo pronto se habrían puesto dos arriba Y la remontada sería mucho más complicado ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Tocan y tocan y vuelven a tocar y la vuelven a pedir! ¡Madre mía! ¡Lo que ha evitado limpiando esa pelota! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! Estoy fundido, que he corrido todo el campo ¡Madre mía! ¡Este tío tiene rayos X! ¡Arrancó pronto! ¡Uf, pero mal! Pues sí, van a mover el banquillo ¡Tenemos cambio! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Ojito que puede tener la última para empatar! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡No, hombre! ¡No me la líen ahí! ¡Se le va al solito! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Baja la pelota al tapete! ¡Pero cuidado que hay todavía mucho espacio! ¡No! ¡El partido agoniza! ¡Ay! ¡Menos mal minutos más el descuento! ¡Excelente visión de juego! ¡Dos mío! ¡Ese no era difícil de atacar! ¡Anderson! ¡Concluyó el partido el equipo visitante! ¡Se lleva la victoria! ¡Así es como un equipo da comienzo a la temporada! ¡Se les ve con hambre y también mucha confianza gracias a esta primera victoria! ¡Claro está! Bueno, los primeros tres puntos Mi primer gol Muy contento con mi primer gol Con el equipo A ver si puedo hacer algo más ¿Cómo que valoración mala? Si me iba a estar en mi pie Vale Entrenamos Y nos ponemos Los tres puntitos Los tres puntitos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Pero vamos a avanzar un momento Sí, porque ahora tenemos otro partido ¿Cuánto dinero tengo? Cinco mil Patrocinar el transporte ¿Por qué quiero esto? No, voy a estar gastando Tanto dinero era un baile Nosotros vámonos Todo claro Vale Vale, lo voy a dejar aquí Creo que Bueno, para empezar Estamos bastante bien Queda mucho por hacer Muchísimo 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 Pero bueno No tan mal Lo que quiero ver es Por ejemplo El tema de Mi carrera ¿Dónde era lo de mis acciones? Mis acciones Tiene potencial Oh, subimos a 70 Subimos a 70 de media Así que vale Guay Así que nada Como siempre digo Si me estás viendo desde YouTube Dale a like, suscríbete, activa la campanita Y si me estás viendo desde Twitch Si me queda gratis Nos verás mañana con más Adiós Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video